Institucionalmente estar aquí es muy importante. El presidente Correa siempre dice que nuestras prioridades son los jóvenes, son los pueblos ancestrales y son las comunidades más vulnerables. Ustedes pertenecen a las comunidades más vulnerables. Así es que ustedes son prioritarios para nosotros. Es importantísimo que contemos con todos y cada uno de los ciudadanos de este país para mejorarlo, para hacerlo más bonito, para hacerlo mejor para todos, un país más solidario, un país donde todos podamos disfrutar del buen vivir, decimos. Así es que estar aquí es realmente significativo. Esto no obedece a una cuestión accidental. Estamos aquí porque creemos que ese es el camino por el que hay que andar para tener un mejor país, una mejor sociedad. Este proyecto comenzó hace más de un año ya. Yo me acuerdo hace más de un año visitando el centro Virgilio Guerrero, de los chicos de allá en el INC. Fuimos allá con... entonces el ministro de Justicia era Gustavo Yalca. Y con ellos lanzamos, con estos jóvenes muchachos, lanzamos un proyecto de cine, muy sencillito, que era trabajar en la posibilidad de que estos jóvenes pudieran ver cine, pudieran continuar sus vidas con cercanía a lo que está pasando en el mundo. Y por ahí nos ilusionamos todos un poco más. Luego, este proyecto se ha ido afinando. Creo que es uno de los proyectos importantes que tenemos en el Ministerio de Cultura. Es uno de los proyectos, en mi criterio, emblemáticos del Ministerio. Y es una gran alianza con el Ministerio de Justicia. Ahí se ve cómo las instituciones pueden trabajar juntas, tranquilamente, bien, con resultados. Así es que este año nos hemos extendido por otros centros en el país. Ya no estamos solamente en Quito. Hace pocos días estuvimos en Madarín, en Portobiejo, en Ibarra, si no me equivoco, y así sucesivamente. De manera que ahí también se va haciendo un tejido social importante. Estos instrumentos son mucho más que instrumentos. Son, yo diría, alas para la libertad. No, no son instrumentos musicales simplemente. Aquí adquieren unas connotaciones mucho más poderosas. Son vínculos con los ecuatorianos, vínculos con la sociedad. Son vínculos con los sueños de cada uno de nosotros. Son vínculos también con lo mejor que tenemos los seres humanos. Así es que creemos que estamos, como decía el compañero, haciendo en ese sentido un buen trabajo. Estamos sembrando, estamos todos... Gracias.